Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contratos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Con el reciente intento de asesinato al expresidente Donald Trump, mucha gente me consulta, Merlin, acá en el Perú hemos tenido algo así, y yo digo, uff, hemos tenido un montón de intentos similares. Entonces, algunos fructuosos, otros infructuosos, pero siempre cargados de violencia. Y es que la historia política del Perú está repleta, repleta de hechos de violencia que vamos a ver el día de hoy en este video. Así que les he preparado tres casos en los que los atentados han terminado tumbándose la vida de algún personaje político importante de la época. Así que sin darle más vuelta, porque este video puede ser un poquito largo, yo soy Merlin, a través de la cámara está mi gato homicida de bigotes, y esta es la Biblioteca de Berlín, explicándote la historia de algunos atentados en el Perú. Para hablar acerca de estos atentados que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver el siguiente libro, que es como mimir a un presidente de Rolando Rojas. No digo el término con M, porque si no YouTube me va a censurar este video que está costándome de verdad mucho sacarlo. Así que acá se los dejo, es del IEP y es el historiador Rolando Rojas. Y es que hay que entender lo siguiente desde comenzar estas mini biografías. Los atentados representan la ruptura del orden democrático, ojo, atentados a políticos, en los cuales ya no se puede ver la carta de la negociación como algo válido y se procede a la eliminación del individuo. Esto obviamente está todo dentro de nuestra tradición autoritaria, que ya es un clásico en la historia del Perú, y también en los ambientes de extrema polarización, como los que estamos viendo también el día de hoy. Así que sin más ni más, vamos con el primer caso de atentado que sacudió, al menos a la historia del Perú en su momento, y este es el caso de Bernardo de Monteagudo. Es muy probable que no te suene mucho este nombre, Bernardo de Monteagudo, porque es un hombre que se le menciona muy poco en los colegios. Sin embargo, hay que recordar que este señor vino con Don José de San Martín, y fue un personaje muy, pero muy importante de la Expedición Libertadora del Sur. Más adelante se convierte en un personaje muy cercano a Bolívar, sin embargo, no le va a durar mucho la gracia, ya que su vida va a culminar. Ahora, seamos sinceros, San Martín trae a Monteagudo, pero Monteagudo no era exactamente una mansa paloma. Era un hombre muy odiado por las élites limeñas, ya sea porque, bueno, ya de por sí traía la carga de la independencia, o también por el hecho de que Monteagudo protagonizó muchos incidentes con los vecinos de Lima, entre los que se puede mencionar la expropiación con fines políticos de sus recursos, así como también bochornosas escenas de faldas o algunas mujeres casadas de acá. Ahora, ¿cómo inicia el final de su vida? Pues va de la siguiente forma. Se dice que el 28 de enero de 1825, a las 7 y 30 de la noche, Monteagudo salió a ver a una amante suya, más o menos por la calle Bosa, que es lo que hoy día sería la plaza San Martín. La señora se llamaba Juana Salguero, y cuando estaba en medio de la bruma avanzando, de pronto una persona se acercó a él con un cuchillo y se lo hundió en el pecho. Monteagudo en aquel momento tenía 35 años, y la muerte de Monteagudo va a ser toda una conmoción, ya que se inició una investigación profunda de qué fue lo que pasó, por qué le quitaron la vida. Y aquí viene algunas de las conclusiones de la investigación de la muerte de Monteagudo. En primer lugar, no se trató de un robo, ya que Monteagudo tenía muchas cosas de oro encima, y no se le quitó ninguna de ellas. Pese a que más adelante, los asesinos sostuvieron la idea de un robo, sin embargo, no tenía sentido. Por otro lado, también se le tiró la culpa a José Faustino Sánchez Carrión, quizás su enemigo político más importante. Se le tiró la culpa a José Faustino Sánchez Carrión, sin embargo, también hacía falta más pruebas incriminatorias para designarlo a él como el autor intelectual. Lo que sí rotaba mucho eran pasquines amenazantes contra la vida de Monteagudo, aunque eso, como vamos a ver más adelante, ya era un clásico en el Perú. Lo curioso era que Monteagudo sí estaba muy, pero muy expuesto a un asesinato, ya que se dice que tras la salida de San Martín, Monteagudo, el ser un extranjero, pierde su protección legal, por lo que si alguien le hacía la gran mimida a Monteagudo, pues difícilmente iba a ser incriminado. Finalmente, una de las personas a las cuales se le da la pena capital, que es Candelario Espinosa, decide tener una reunión a última hora con Simón Bolívar. No se sabe qué diablos habrán hablado estos dos. Lo curioso es que al finalizar su reunión ultra secreta, Bolívar cambia la condena. Ya no se le va a ejecutar, sino que se le va a deportar con la intención de que nunca más vuelva al Perú. Esto fue en extremo sospechoso, ya que se añade una nueva variable a la ecuación. ¿Y si fue Bolívar quien lo ordenó? Nadie sabe. Atentado número 2 Manuel Pardo y Lavalle Si eres un asiduo consumidor de mis videos, sabrás que después de la independencia, los militares están recontra on fire queriendo gobernar el país. Van a llegar a tal punto de causar todo un estrago durante la anarquía militar, al ocasionar múltiples golpes de estado en medio del auge del guano. Si bien es cierto, muchos le atribuyen a Castilla ser el gran estadista de la época, lo cierto es que otras opiniones, como las que posee la historiadora Carmen McEvoy, apuntan a Manuel Pardo y Lavalle, el primer presidente civil de la historia del Perú, quien sí tenía una noción de estado moderno dentro de la paleta de opciones. Y como toda persona que se le ocurra una muy buena idea en este país, termina mi mira a la fuerza. Vamos un poquito a recuperar la información. Manuel Pardo y Lavalle es un presidente civil, el primero de todos, quien va a fundar el Partido Civil, que es parte de la élite económica del Perú con el auge del guano. Sus elecciones fueron extremadamente violentas. Esto se ve en el artículo que tiene el historiador José Radas en el libro de El miedo en el Perú. Las elecciones del primer presidente civil estuvieron cargadas de extrema, extrema violencia, como harán parte de las elecciones del siglo XIX, la verdad. Uno de sus más acérribos enemigos fue Nicolás de Piero. Ahora sí, yo sé que es deporte nacional detestar a un piero en la historia del Perú, pero a veces también se lo gana. Pues resulta que después de su periodo de gobierno, hay mucha amenaza en torno a la vida de Manuel Pardo y Lavalle, y lo que va a optar por hacer Pardo es retirarse al exilio, por lo que se va a ir a Chile en primer lugar, y es allí donde va a tener una gran relación con la élite chilena con respecto a temas económicos y diplomáticos. Sin embargo, el sucesor de su gobierno, que sería Mariano Ignacio Prado, aquí ya vivía otro tipo de tiempos convulsos, ya se venía cerca la guerra con Chile, por lo que Pardo decide regresar al Perú. Todos le advirtieron, amigo Pardo, no vuelvas porque aquí te quieren hacer la mimición. Sin embargo, Pardo era un patriota, o al menos eso es lo que apunta la idea de Pardo, y quería tomar nuevamente un rol político en la historia del Perú, y es que también el Partido Civil había tenido una mayoría dentro de lo que es el Parlamento, por lo que decide volver, se presenta al Senado, e incluso asume la presidencia de la Cámara, o sea, Pardo estaba recontra bien acá. Paralelamente a este crecimiento nuevamente en la política peruana, las amenazas contra Pardo empezaron a proliferarse por todos lados, y ya prácticamente era un hecho que sus días en Perú estaban contados. Hasta que un día, un militar en retiro llamado Melchor Montoya, lo busca y le dispara con una carabina desde atrás a Pardo. Curiosamente aquel día, Manuel Pardo no tenía seguridad cerca, lo que tenía eran algunos funcionarios políticos, pero no tenía seguridad como tal, por lo que ya a su final era inevitable. Siempre fue muy sospechoso el porqué de la muerte de Pardo, muchos se lo terminan atribuyendo a los militares, a una conspiración militar, y acá se decía que Pardo iba a reducir algunos derechos con respecto a ellos, sin embargo, no queda muy clara todavía esa relación. Otros dicen que pudo haber sido Pierola, ya que una de las personas a quienes se les advierte que hay muchas amenazas contra la vida de Manuel Pardo es a la esposa de Pierola, pero ella dice, bueno, no creo que pase nada, así que tranquilo. Hay mucha discusión y mucho debate con respecto a qué hubiera pasado si Pardo no hubiera encontrado ese final, por ahí se sostienen algunas hipótesis, como en el caso de la historiadora Carmen Maqueda hoy en contra de historia, de que, bueno, la muerte de Pardo hubiera quizá prevenido la guerra con Chile, o al menos no ha llegado a este nivel de dimensión que conocemos. Pero por otro lado, también está la opinión del autor de las rojas, quien cree que, bueno, con o sin Pardo, igual se venía la guerra con todas sus cosas encima. Sea lo que sea, la historia pasó así, y Pardo pasó a la lista de vividos. Finalmente, antes de pasar al último, quiero recordarte que seguro estás esperando a José Balta, porque también en medio de la rebelión de los hermanos Gutiérrez, Balta va a perder la vida. Sin embargo, yo quiero dedicarle todo un video a la rebelión de los hermanos Gutiérrez y el final de la vida del presidente Balta, por lo que vamos a sacarlo de esta lista para dedicarle un video extenso, como debe ser, porque sí es un asunto bien, bien complejo lo que le pasó. Así que vamos a pasar con el punto final, el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Y aquí va más o menos el resumen. Como ya sabrás, después del onceño de Leguía, los militares están back otra vez, como en toda la historia del Perú. Y es que en las elecciones de 1931, va a ganar el gran candidato militar, Luis Miguel Sánchez Cerro, con una propuesta que sonaba mucho, mucho autoritarismo de la vieja escuela. Y es que paralelo al gobierno de Sánchez Cerro, también va a haber un crecimiento de los partidos políticos de masas, en especial el partido Aprista. A quien dicho sea de paso, los apristas y Sánchez Cerro son enemigos naturales, tanto así que por ahí incluso se rumoreaba que había algún tipo de fraude con las elecciones al APRA. Lo cierto es que se detestaban a muerte, tanto así que incluso se protagonizó uno de los eventos más bochornosos de la historia del Perú, que fue el caso de la masacre de la rebelión de Trujillo. Esto también le quiero dedicar todo un video, ya que dentro de la historia del APRA, la rebelión de Trujillo es uno de sus asuntos fundacionales. Y es que Sánchez Cerro ya venía haciendo caserito de atentados. Tuvo un primer atentado en 1932, en la que se comenta de que hasta él mismo pudo capturar a la persona que le disparó. Y que para variar, se indica a esta persona que quiso quitar a la vida como un miembro del APRA. Ojo, no estoy diciendo al partido Aprista, sino a un miembro del APRA. Sin embargo, el puntazo final va a ser en el hipódromo de Santa Beatriz, lo que hoy en día es el campo de Marte. Se comenta de que Sánchez Cerro había ido a examinar algunos enrolados en el ejército, así que estaba haciendo, vamos a decir así, una visita de rutina. Debido a la gran cantidad de gente, el carro en el que iba Sánchez Cerro avanzaba de forma lenta, hasta que pasa algo que llama la atención de todos. Un hombre, de nombre Abelardo Mendoza Leiva, también un miembro del partido Aprista, se acerca a él por la parte de atrás, se lanza sobre el carro y le asesta unos tiros mortales al presidente Sánchez Cerro. La reacción inmediata fue de que a Abelardo Mendoza Leiva lo terminaron haciendo paté, literalmente. Lo balearon y lo atravesaron con lanzas en el acto, por lo que su vida acabó de una manera terrible, pero también terrible va a acabar la de Luis Miguel Sánchez Cerro, quien no va a resistir. Y cuando se le lleva al hospital italiano, finalmente va a fallecer. Y aquí nuevamente empieza todo el problema de qué pasó, por qué sucedió y quién lo hizo. Está claro que fue Abelardo Mendoza Leiva, pero la idea es por qué, de dónde vino toda la matriz. Se quiso acusar durante el gobierno directamente al partido Aprista, pero no habían elementos probatorios contundentes como para poder tenerlos allí. Por otro lado, se juntaron 19 testigos quienes confesaron que sí había una suerte de patrón a seguir con respecto a Lapra, pero hay que recordar que estos confesaron bajo tortura, así que eso es medio complicado. Hay que recordar que también se sostiene una hipótesis de múltiples personas quienes balearon a Sánchez Cerro, sin embargo, Basadre lo desestima, ya que dice, meh, no fue tanto así. Por último, la última acusación que se hizo fue al siguiente presidente, al presidente Benavides quien decía que probablemente por ahí pudo haber tenido algo que ver con la muerte de Sánchez Cerro, ya que Benavides y Haya de la Torre al final tuvieron una relación muy buena, no como el caso de Sánchez Cerro, tanto así que durante el gobierno de Benavides se le va a dar amnistía a los presos políticos de Lapra de esta época. Sea lo que sea, Sánchez Cerro pasó a la fila de los mimidos y con esto otra historia de los atentados en el Perú. Y bueno, estos fueron tres atentados conocidos a personajes de la política peruana, así que si quieres conocer a algún otro déjamelo saber aquí en la caja de comentarios.